Hola, soy Cristina Delgado, soy saxofonista y la música siempre ha formado una parte fundamental en mi vida. Sí, realmente esto es un proyecto que tengo pensado hace muchos años. Lo hablé hasta con el propio Iturralde, ¿no? Pero luego el tiempo pasa y fue a raíz de su muerte, hace tres meses que me lo plantee en serio, o sea que ya era realmente el momento de hacerlo. Es un homenaje a él, desde luego, a su carrera, a su vida y a su persona, ¿no? Que es un poco lo que dice su música. Conocí a Iturralde en un concierto aquí en Tenerife, en el puerto de la Cruz. Acudí yo con mi madre, tenía solo 14 años y entonces, claro, a mí me fascinó. Me fascinó aquello, me pareció una cosa fuera de lo normal. Pasó un poco de tiempo y llegó el día de mi cumpleaños. Y cuando mi madre me preguntó qué quería, mi única ilusión era conocer a Pedro Iturralde en persona. Y lo que tuve fue eso, un billete de avión a Madrid. Se convirtió primero en un gran maestro y entablamos una amistad que duró hasta el último momento. He llamado a este disco maestro por lo que ha significado esta persona para mí. Vamos a encontrar toda su obra, el legado que ha hecho, que está impreso. O sea, toda su parte clásica de Iturralde, que fue catedrático de conservatorio y compositor. No al Iturralde que casi todos conocemos, que es el pionero del jazz flamenco, el pionero, uno de los más importantes jazzistas europeos. Entonces, quiero recopilar toda esa parte académica y hacer una grabación en las mejores formas y las mejores propuestas, lo que él hubiera querido. Voy a hacer una pequeña sarda, unos aires rumanos con sus acompañamientos de cuerda. Voy a hacer sus obras jazzísticas con cuarteto de jazz. O sea, un todo, vamos. Música donde no hay frontera, que al fin y al cabo era lo que él hacía. Para sacar adelante este disco estoy haciendo una campaña de micromecenazgo y por el cual necesito la ayuda de todos ustedes. O sea, solo se trata de comprar el disco por anticipado o aportar lo que ustedes quieran. Están implicados todos músicos y grandes amigos, grandes profesionales del mundo clásico, de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, del mundo del jazz. Y luego en cuestiones de lo que es producción y todas esas cosas que yo no tengo ni idea, pero que hay que hacer para poder realizar el trabajo. Pues Moncabrera y sobre todo Marta Solís. Estoy muy contenta de poder realizar un proyecto como este porque realmente lo he soñado toda la vida. Muchas gracias por escucharme, por pasar este ratito conmigo y hasta pronto. Gracias por ver el video.